y bueno del amigo sean bienvenidos una vez más al canal de crash world tutoriales en esta ocasión para enseñarle a cómo poner un panel de instagram en lo que es su canal de twitch bueno básicamente lo único que vamos a tener que hacer es una vez estando en nuestro canal obviamente vamos a dirigirnos al apartado que dice acerca de y cuando me refiero estando a su canal simplemente en twitch le dan clic a su logotipo y le dando de donde dice canal ahí ya estaríamos en el canal le damos a acerca de qué fue lo que le dije anteriormente y acá simplemente pueden ver esto se despliega esto esto es un panel que había puesto de paypal anteriormente simplemente vamos a darle acá donde dice editar paneles esto se habilita y aquí vamos a agregar uno nuevo vamos a añadir vamos a darle donde dice añadir un panel de texto o imagen y bueno pues acá hay que poner un título simplemente instagram voy a poner o de momento si su imagen dice instagram no sería necesario que lo pongan pero simplemente voy a poner un título quizás lo edite después aquí vamos a añadir una imagen de hecho le digo que hay muchas páginas donde ustedes pueden editar banners o sea pueden ver esta se la voy a dejar en la descripción del vídeo obviamente deben estar previamente pues bloqueado con lo que es estrella para poder escoger un banner de esto y básicamente cuando le damos a custom y se lo que significaría editar habría que descargarlo pero habría que pagar por ello pero yo tengo lo que es un tips simplemente si le gustó vamos a decir vamos a poner uno de instagram acá habían unos de instagram bueno le voy a hacer el ejemplo con uno de discos voy a seleccionar este simplemente lo de creía de lima de clima de la imagen le doy a copiar imagen a rock paint un programa que todos tenemos en nuestro computador y bueno control v y lo pego ahí simplemente esto puede que le salga así bueno esto me refiero a esto puede salir más grande más grande y cuando peguen la imagen puede quedar así entonces si le dan a guardar no va a quedar bien entonces tienen que hacer que estas dimensiones sean iguales o sea que no quede nada blanco por fuera que sea del mismo tamaño que la imagen pueden verlo así es mejor que no quede nada blanco es mejor quitar un poco de lo negro que a que quede algo blanco le damos luego archivo guardar como y lo ponen en un lugar donde lo encuentre en este caso escritorio le ponen un título por así llamarle y lo guardé en el escritorio y bueno acá pueden verlo 1 2 3 pero no voy a poner uno de disco voy a poner uno de instagram está de hecho ya lo tenía hace un momento que lo encontré en esta misma página que le digo que le voy a dejar la descripción del vídeo simplemente sería cuestión de hacer lo mismo que le dije y darle a next 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 para encontrar de facebook instagram entre otros twitter y así sucesivamente simplemente hace lo mismo y pueden obtenerlo tal cual yo lo hice y bueno pues una vez tengan sus banners o también otras páginas donde ustedes pueden diseñar los suyos ustedes decidirán lo que harán entonces le dan añadir imagen aquí seleccionó un archivo o arrastrado yo a mí me gusta arrastrarlo aquí está en el escritorio lo arrastró hasta acá pueden verlo y pueden ver que queda perfectamente de hecho le voy a dar a hecho y acá donde dice bien vínculos de imagen a esto acá vamos a poner lo que es nuestro instagram o sea no vamos a dirigir a nuestro perfil nuestro perfil de instagram y vamos a copiar esa url ese link ese enlace como ustedes quieren llamarle simplemente le dan clic a su logotipo le dan a perfil automáticamente le dan a perfil ahí queda su url en este caso este es el interés de las cuatro tutoriales pero yo voy a poner mi otro instagram personal y bueno pues me dirijo nuevamente a tweets y aquí donde dice vínculo de vínculos de imagen a vamos a pegar ese vínculo y vamos a darle a enviar una vez hayamos hecho esto y esto cargue se envíe bueno prácticamente ya ese banner estaría en lo que es nuestro tweets me voy a dirigir a otra página acá tengo otra cuenta de tweets para que ustedes vean cómo quedó aquí simplemente estoy de pepa de paypal perdón entonces voy a actualizar la página y se darán cuenta de que sí aquí tiene que aparecer automáticamente el otro vale disculpen mi internet simplemente a esta hora todo mundo está viendo series películas etcétera igual aquí está instagram el banner de instagram damos clic y pueden verlo lo lleva a mi instagram personal bueno esto fue tras guard tutorial espero que les haya gustado el vídeo sin más preámbulo me despido recuerden también que si quieren añadir acá las redes sociales en inicio también tengo vídeos haciendo eso así que revisen en la descripción del vídeo por si acaso los dejo bueno te lo voy a dejar adiós